Una pregunta para ustedes, los que fueron a Inglaterra, la comida, ¿cómo se les hizo? ¿Qué te gustó? La primera no, estuvo bien. La primera, la primera. No, lo que pasa es que en la primera he estado en un hotel, en un Hilton. Sí, estuvo bueno. Y la verdad pues era comida internacional, era bufet. Lo que sí es cierto es que no había muchas cosas que costó, o sea, lo más tradicional era el fish and chips. Y había unas cosas medio raras, pero bueno, pues para lo que tú comías que era arrocito. Lo último se me ocurrió, yo estaba buscando ahí en internet, el Uber Eats y estaba ahí. Ah, eso sí, era fabuloso. Y pidió una pizza. ¿A una pizza? Se hizo famosísima. Sí, la pizza gigante, ¿no? Sí, circuló en redes. Pero aparte decíamos, bueno, familiar, decía grande, familiar o no sé qué. ¿Era grande, familiar o no? No, pero te lo juro, era más grande. Sí, los tamaños son diferentes. Más grande que esto, estaba más grande que esto. Y cuando terminó el pesaje, pues ellos son muy solemnes, se van a comer cada día. Y nosotros, esto le pidió al entrenador, le dijo, bájate la pizza. Dice, no, dos, entre dos cargando la pizza. Entonces, bueno, ¿hasta la lista de Warrington? A traería de gusto. A traería de una pizza y se le quedó así como bueno. ¿Ah, sí? Como que no acostumbran, pues ahí, y ahí, y todo el mundo grabándolo y todo, porque sí fue medio, medio raro que comiera la pizza. Y nos duró hasta, creo que el otro día, para el festejo. Hasta el otro, al festejo. Para el festejo. Para el festejo, pues sí, no, no era tan... También un dato interesante que descubrí ahorita, es de que tú perdiste tu primera pelea. Pero no eres el único, porque Juan Manuel Márquez también la perdió, y Bernard Hopkins, entre otros. Entonces, mi pregunta, bueno, tanto la que nos platiques. Entonces, ¿qué sentiste? Y tú, Brito, siendo matchmaker y uno de los mejores en México, si no en el mundo, siempre anhela el debutante en ganar. Tú lo pierdes. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Y qué piensas de estar en la compañía de Juan Manuel Márquez y Bernard Hopkins, que también perdieron y son leyendas del boxeo? No, yo dije, esto no es para mí. Yo me retiré un año. Dije, no, mi hermano me dice, no, ¿qué tú puedes? No, el boxeo no es para mí. No, no es para mí. Y ya vas viendo videos, ves en la antesala que los demás han perjudicado a Manuel Márquez, que los que han caído se han levantado, y dije, bueno, no hay que ser una excepción. Y lo hice y logré muchas cosas. Hasta que me volvieron a bajar, pero ya son cosas que aprende uno. ¿Y cuánto tiempo pasó que perdiste la primera y la segunda? 12 peleas, fueron 12 peleas. 12 peleas que equivalen a 12 preparaciones, 12... No es fácil subirse, o sea, hace rato platicábamos y puede durar la pelea un round, dos rounds, pero contabas lo de las subidas a la otomía, lo contabas a correr, has estado en frío, en verano, en invierno, y ahí arriba el clima es exactamente el mismo. No, claro. Y como he dicho, las peleas más difíciles son abajo del rey, el entrenamiento, la preparación. Te pierdes momentos con la familia, contigo mismo. Y bueno, los frutos son la pelea, ¿no? Por eso la pelea no es tan difícil como las preparaciones. Con la primera de Warrington, que nos fuimos... No, pero no voy a contar, es la del peso, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo tenías de haber visto a tu hija y se fue? Y no la vio durante... No, y nació mi hija. Yo peleé con Dandy Puente en diciembre, no me acuerdo que... Cuatro de diciembre. Cinco de diciembre, regreso de Ciudad de México, siete, seis de diciembre fue el baby shower, y ahí se le revienta la fuente. Dos semanas, una semana en el hospital yo iba a dejar porque se quedó mi niña internada, cuidando a mi esposa porque fue cesárea. Estuve llevando pañales diario. Yo no entrené y luego venían fiestas, año nuevo, navidad, no entrenaba. Y después la de Warrington, ya hasta que conocí a mi hija cuando tenía dos meses. Me imagino eso. Sí, solo sacrificio, pero valió la pena. Pero mucho, valió la pena tomar esa pelea así a pulso. La niña salió bronca también porque reventó la fuente, ¿eh? Así que ya sabes lo que te espera. No, así en canija, pero me alegra verla caminar, me alegra verla correr. Créeme que yo la veía en el hospital y lloraba. Nunca, uno sabe lo que sienten los padres, ¿no? Y cuando la veía y le mandaba fotos a mi papá, mamá, digo, no, no puedo ir, con suero, todo, porque la salió a las, a la semana y media que salió del hospital, estuvo un lunes con nosotros, nos la dan lunes en la noche, en la tarde noche, martes estuvo con nosotros, miércoles a mediodía se puso enferma y dos semanas al hospital otra vez. Y era estar mi esposa de ocho de la mañana, ocho de la noche, y yo de ocho de la noche, ocho de la mañana. Estaron dos semanas, sí. ¿Y cómo se han acoplado tu familia y tú de que ahora en este nivel tienes que viajar? De hecho, tu pelea en Inglaterra no era la primera en extranjero, estuviste en Argentina, donde noqueaste. ¿Cómo te ayudó ese knockout en Argentina para lo que hiciste contra Warrington en Inglaterra? Y ahora que tu familia sabe que para ganar el billete que te mereces, tienes que salir de tu país y de tu casa. Yo desde novio platiqué mucho con ella, decía lo que me dedicaba, sabía lo que yo iba a hacer, y yo le dije, ya si tú me tienes paciencia porque no cualquier mujer aguanta. Hice dos, tres meses, no aguanta. Entonces, pues agarró las riendas y me dijo, yo voy a cambiar tu vida contigo y hasta ahora está al pie de cañón. Y yo sé que si caigo, ella va a estar conmigo. Y es muy difícil encontrar una persona así. Créeme que sí, es muy difícil, pero gracias a Dios me tocó a mí y la trato de ayudar a ella también. Y la pelea en Argentina me ayudó mucho. Enfrenté a los mejores aquí en la Ciudad de México, México, y yo confié en mí. Confié en mí en lo que iba a lograr y se dio el día de la pelea. No, pero en Argentina, perdón, en Argentina fue a pelear con uno uruguayo, pero erradicado en Argentina, se llama Eduardo Estela. En Montevideo, güey. Cuando llegamos al pesaje, la pelea fue en ligero. Ligero. Sino que él es, ahorita es pluma, pero normalmente pelearse entre pluma, superpluma. Pero cuando lo vimos, porque Lion iba con nosotros a esa pelea en Argentina. Ah, sí. Y el problema de allá es que hacen los pesajes que alguien tarde, tardísimo. Tres, cuatro de la tarde. Como más de, sí, más de las cinco de la tarde, hora de Argentina, imagínate, y no podía hacer nada. Pero yo, cuando yo lo vi, no le imbuí mi miedo, pero te lo juro que me espantó, Eduardo, o sea, cuando se sube a la Vasco, le dije, no puede ser, este tipo va a arrebatar en Welter mínimo, ¿no? Se ve enorme, enorme. Y sí, cuando, dice el wow, que cuando se sube a la esquina ya para pelear, le quitas la playera al otro, estabas con tu papá y ¿qué dijiste? Y yo lo volteé y dije, la madre, ¿en dónde me metí? Le digo, y por Dios, dije, no, no, estaba loco. Y dije, no. Y su récord llevaba 12 peleas, 11 por knockout. Y la primera que, la única que tiene decisión es a cuatro rounds. Las demás no pasaban de cinco rounds. Dije, si yo paso del quinto, ya no me va a aguantar el ritmo. Era aguantar los cinco rounds como me pegar o no le pegaran, pero yo sabía que después del cuarto, del quinto round, él ya me iba a hacer el mismo. Y dicho y hecho. ¿Dónde fue la pelea, Brito? ¿En el Luna Park? No, fue en un salón, fue en Buenos Aires, pero era un salón de, como de rotarios o algo así. Fue en un salón muy pequeño. Sí. Pero no, no fue en un lugar grande. No, no fue, sí. ¿Y probaron la pizza en Argentina, en Buenos Aires? No, el vinito y todo. La carne. La carne, el asado. La carne, fuimos la carne ese día. El viernes del pesario sí fuimos. Sí, tiene mucho aceite. No me gustó la pizza en Buenos Aires. ¿No te gustó? Sí. ¿De qué vinimos a Puerto Madero? ¿De acuerdo? ¿De qué vinimos a Puerto Madero? Vamos a comer a Puerto Madero y aparte hay una zona ahí en... ¿Dónde está el puerto? Por ahí. Sí, 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 lo conozco, sí lo conozco. Está padrísimo. Ahí está. Sí, sí, está muy bonito. Pero mira, ahora después de cuánto tiempo que no te quería, el ave te gritaba. Ya me quedaba, yo me gritaba, ¿por qué niño? A las 7, ¿quieres? Y si no. Y pasaba buscando a otros y eran 6.40 y apenas me iba a poner, me dijo, ya vas a subir. ¿20 minutos tienes? ¿20? Y en 20 minutos regresaba por mí. Ya después ya me quería y me decía, órale, tienes 5 minutos más. Ya me daba 5 minutos. Y las cubetas. Y las cubetas. Ah, le decía siempre, porque nunca da cubetas, nunca dieron cubetas. Y la vi mi cubeta. ¿Aquí cuándo has visto que vemos cubetas? Hielo, si aguas, nunca te va a faltar. ¿Aquí cuándo? ¿Cuándo te hemos dado cubetas? Sí. Y ya hasta que ya. Ahora sí, como siempre, la pregunta que tienen todos siempre. Esta es la incógnita de todos los boxeadores. Me he dado cuenta. ¿De dónde sale el bronco? El apodo. Porque todos, todos. Hasta las últimas, nosotros, las últimas 3 peleas, hemos dicho, por ejemplo, con la del Pupo Palomares. Luego, luego los de Yespien nos decían, oye, ¿de dónde salió? Investigando, pues, ¿de dónde sale Pupo? O sea, ¿de dónde salía su apodo? Por ejemplo, la del Inocente Álvarez, es porque dice que la anécdota cuenta de que un día lo agarraron la policía. Y él decía, yo soy inocente, yo soy inocente. Y de ahí salió, o sea, salían así sus cosas. De Pupo, porque antes era algo así de que cuando era chiquito. ¿Pupo Palomares? Era de que era, ves que a los niños chiquitos le dicen, este, morritos, una cosa de ahí sale. Sale de que su abuelito le quería decir papi, que es cachorro. A Pupi, como los cachorritos. Sí, en inglés, pero se cambió a Pupo. Y ya cuando ya fue creciendo, pues ya pasó de ser Pupi, como un cachorrito, a la Pupo, ¿verdad? No, a mí me gustan mucho las canciones de Lady Gaga, me han puesto Lady. No, no, no. ¿De dónde sale el acodo? Mira, a mí renace cuando yo... Por ejemplo, de tu hermano el ratón. Porque el ratón estaba muy chiquito cuando nació, nació a los siete meses. Y dice mi mamá que cabía en una caja de zapatos, ¿eh? Por eso empezó el ratón. Cuando yo nací en un amateur, había un señor en paz descanse que se llamaba Jacobo Ríos. Era el dueño de la liga. Él era mi padrino. Y yo peleaba desde el primer ron, salía y empezaba a llorar al último. Siempre lloraba. Ganaba, perdía y lloraba yo. Me ponía a chillar. Pero estaba chiquita, tenía como 18, 19 años. Ah, no sé. Y en lugar de decirme perro, me decían perri, porque chillas tú al último. Me decían perri. Entonces yo cuando iba de votar, decía perri, no, se va a escuchar muy feo, ¿no? Y le dije, papá, no, se va a escuchar muy naco, muy feo. Y había un señor que tiene gallos, caballos. Y un día me veo que se llama y dice, tú eres un bronco. Y yo le dije, ¿por qué un bronco? Y a mi hijo es un caballo que es difícil de domar. Y a ti es difícil de darte indicaciones. Bronco, bronco, bronco. Y mi papá, y el día que iba a hacer la hoja del apodo, le dije, papá, póngame bronco. Y mira, hasta dónde ha llegado bronco. O sea, prácticamente lo pusiste tú. Sí. Porque alguien te lo sugirió, pero tú te lo pusiste. Porque también Ale tiene anécdotas, ¿no? De eso, de ponerle apodos a los buscadores, así que salen de la... Sí, sí, sí. Alex, antes que nos digas, ¿por qué nos dices quién es el famoso Lion? Nosotros sí lo conocemos y mucha gente sí, pero quizás la gente que nos está viendo no. No lo ubica, ¿verdad? Sí. Y ellos sí, porque les pegamos la verdad. Sí, sí, sí. ¿El Lion con diadema o sin diadema? ¿Con carpeta? Con carpeta o sin carpeta. Con carpeta o sin carpeta. Bueno, Lion, tenemos trabajando él directamente y yo aproximadamente unos 16 años. Él entró, me acuerdo que la primera vez que yo lo llamé para que viniera a trabajar con nosotros, lo primero que le dije que tenía que hacer, hicimos una función en el Auditorio Benito Juárez en Zapopan. Le caen como 18 mil personas. Peleaba el Canelo, fíjate. Peleaba el Canelo y peleaba... Pero no era el Estelar, el Estelar era el Estelar. Pero uno contra el otro, ¿verdad? No, no, no. Ah, esa fue la otra, esa fue la otra. El Archi Solís peleaba, también pelaba el Canelo en esa. Y cuando llegó le dije, mira, empieza a ser por poner las sillas del ring, que tiene su ciencia, ¿eh? Alrededor del ring. Tienes que poner 17 filas de un lado y luego 19, 21, 23 y así se va abriendo como el abanico, ¿no? Cuando me vio, era verano, entonces ya te imaginaras, eso es como un palenque, no había mucha ventilación, hacía un calor impresionante y el lion me dijo, ah, me lo aviento yo, empiezo a poner, nos fuimos a comer, regresamos, el don poro me llevaba como cuatro filas, muerto, así tirado, así, buscando. Pues fue su primer, su primer, su primer, él se llama, es primo mío, primo hermano mío, se llama León Arturo, pero cuando, normalmente dice que se llama Arturo y nosotros siempre le decíamos León, entonces para cambiarle, lo internacionalizamos, entonces Lion, y ahora todo mundo, todo mundo lo conoce como Lion, ¿no? Ahora ya en esta nueva faceta con Boxster, pues como digamos, el director de logística, planeación y ejecución de todo lo que tiene que ver con la pelea alrededor del ring. O sea, el que monta el ring, que monta las cuerdas, el que monta, el que sale a los peleadores, el que sale a los peleadores, el floor manager del Z, del productor, le hace más caso al Z que a veces a uno, ¿no? Es que el Z me está diciendo que tengo que hacer esto, y bueno, pero esa es su labor, el que no da las cubetas. Liberador de espacio vital, porque va con la carpeta así en los pasillos cuando viene la televisión. Y lo de la diadema que decía es que porque es muy buena gente, sin diadema es, ¿qué pasó, Bronco? ¿Cómo estás? Pero cuando se pone la diadema, chica, Bronco, apúrate, vete para allá, vete. Entonces cambia radicalmente, es como bipolar. Como los thunder, cuando estás tú de espada, ya está miedo. Cuando le ponen la diadema, pero pues es lo que hace, ya tiene bastante tiempo aquí, y bueno, pues es parte del equipo, y parte del crecimiento de muchos de ellos, porque muchos, muchos de los peleadores que ahora tenemos están, desde que empezaron, han sido regañados por el Lion porque no llegan a tiempo, los entrenadores. Y lo hemos dicho, si no te regañó el Lion, no eres boxeador. No, y ya es general, porque ya el staff también incluye a los regañados del Lion. Es decir, ya es un sentimiento feo no haber sido regañado por Lion. Sí, ya es como te sientes fuera de, o no te sientes parte del equipo, si Lion no te ha regañado. No, pero también a veces cuando no lo recargamos, Carlos, una vez, y eso es cierto, que dijimos, no, ahora vamos a estar muy tranquilos con Lion, y es cierto, no me vamos a dejar mentir. Se acercó muy seriamente y me dijo, oye, ¿hay algo? ¿Pasa algo? Y le digo, no, ¿por qué? No, la verdad, no. No, pues es que como que ahora no me han cargado calor, no me han dicho nada. Ah, ese es, ah, bueno, vamos a cargarle calor. Y ya se sintió contento. Están enojados conmigo. Están enojados conmigo, ¿no? Pero cargar calor en un buen sentido, que Lion esto, Lion no te doy ahora, así como que, Lion si era a las 10 y llegaste a las 10.20 no hay problema. Y como que no sintió la presión, así, no sentí yo que la presione, pues él no actuó de la misma manera, ¿no? Pero, pues eso es el Lion. Y, Bronco, pues muchísimas gracias por estar aquí. Qué bueno que aceptaste la invitación de venir aquí. Y de verdad, de verdad, que yo te paro un futuro impresionante. Ya lo dijo, eh, dijeron, que eres el peleador más devastador en su división, cada uno en su división, ¿no? Y eso lo demostraste y ahora, pues nada más, hay que esperar a que se cumplan los compromisos y las palabras. No sé si quieras tú decirles ahí que cumplan. No, yo me prometieron algo y espero que lo cumplan. Son nombres de palabra y, bueno, nomás esperamos el llamado y ya nomás que digan la hora y el lugar. Y nosotros nos presentamos con smoking, listos para la fiesta. Y con velitos para el festejo. Con velitos. Y copitas para el festejo. No se los haría la pizza tampoco. Y la pizza también.